Bienvenidos a Jansal, canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, pero antes os quiero comentar algo realmente importante. No me sigues en el canal secundario, hazlo ya, porque estamos haciendo directos de un montón de videojuegos, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, un montón de cosas y estamos jugando por la noche y nos lo estamos pasando muy bien, así que recomiendo que me sigáis en el canal secundario oficial que hay en la descripción. Y hoy, en este vídeo, voy a hacer algo completamente diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer en Dragon Ball Xenoverse 2. Y esa cosa que vamos a hacer es un combate que tengo muchas ganas de hacer desde que ha salido el DLC número 16. Ya se puede realizar y es el combate entre Piccolo y Gamma 2. Para mí, ese combate tiene que hacerse y se va a hacer. Quiero recordar que tenéis el evento especial de los 10 millones, ¿vale? Allá arriba, como estaréis viendo, la bolita ahí arriba, ¿vale? Podéis jugarlo. Pero nosotros, después de haberle dado al botón de like y haberos suscrito, lo que vamos a hacer es hacer el combate del siglo. No tengo el mapa, me falta el mapa, lo podría haber hecho, lo podría haber hecho con mods, pero quiero que sea un contenido completamente libre y completamente oficial. ¿Qué necesitáis para ejecutar este combate? Solamente necesitáis tener los DLCs comprados, el de Super Hero y Super Hero 2, y seleccionar a Piccolo con desbloquear poder contra el señor Gamma 2, que es lo que vamos a hacer aquí en este vídeo. Como el mapa es en la casa de Piccolo, la pelea, y no tengo la casa de Piccolo, lo que podríamos hacer, lo que podríamos hacer es pelear en archipiélago, que es algo parecido, ¿no? Podríamos pelear en archipiélago, es algo parecido, y yo creo que puede ir bastante, bastante bien. Va a ser un vídeo cortito, pero tengo ganas de hacer este combate y enseñároslo a todos vosotros. Tengo muchísimas ganas. Mirad ahí nuestro Piccolo contra Gamma. Voy a cargar el ki y todo. Ni viene Gamma, ¿eh? Mira, ahora viene. Toma. Es que este combate es espectacular. Oh, le he dado. Le he dado, ¿eh? Madre mía, Piccolo, te estás ensañando, bro. Te estás ensañando, eh. Uf, menos mal, ¿eh? Voy con el límite ahí. Menos mal, porque si me llega a dar... ¡Hola, pues le he dado! Lo he destrozado. Lo he destrozado, gente. Lo he destrozado. Bueno, chicos, es muy corto este vídeo. Quería hacerlo, pero si os gusta este tipo de vídeos y queréis otro combate, me lo podéis poner en los comentarios y yo lo traeré. Muchísimas gracias por estar aquí. Recordad mi canal secundario que está en la descripción y nos vemos en un nuevo vídeo aquí, como siempre en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!